Pues bueno, esta es otra de las grandes historias que se dejan de contar, o pues por lo menos una en la que no se ha encontrado nada que contar que pueda ser consecuente con la verdad. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días. Y es la, considera la investigación más grande de todo el país en todos los años que se lleva legalmente establecida la Fiscalía General de la República. Pero algo muy importante, 19 líneas de investigación, la primera y la más contundente que era crimen organizado, ya fue desechada. Ahora las autoridades ya van su línea de investigación a saber, en primer lugar, encontrarlos, porque no lo han encontrado. Y de acuerdo a especialistas de seguridad y también a periodistas que hemos estado en la zona durante meses, pues señalan lo mismo, crimen organizado, desapariciones masivas, sobre todo en Guerrero, porque hay que sacar algo muy importante. Chilapa y otros municipios de Terra Caliente es parte de las desapariciones masivas de crimen organizado. Pero, ¿qué te parece Paco si vemos lo siguiente? Vamos a verlo. Por instrucción del presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones criminales más grandes de que se tenga memoria. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ha sido considerada la investigación criminal más grande de la historia de México, pero también la que no ha tenido resultados contundentes. En siete años, la Fiscalía General de la República ha obtenido de jueces 70 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas, y ha detenido a 34 personas, entre policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público, expolicías municipales de Guerrero, así como integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos su líder José Ángel Cazarrubia Salgado. Dos de esas órdenes de aprehensión son contra Tomás N., extitular de la Agencia de Investigación Criminal. En años anteriores, se detuvo a 80 personas, la mayoría están en libertad, y el resto encarcelados por distintos delitos que no tienen nada que ver con la desaparición de los estudiantes. Y finalmente, en cuanto a la verdad, vemos que fundamentalmente este gobierno ha avanzado en términos de dejar atrás esa verdad histórica, que sabemos que incluso se investigó el caso como secuestro, como solamente delincuencia organizada, policías municipales, Guerreros Unidos, y ahora más bien el lente, la perspectiva es de desaparición forzada de personas, no solamente la participación de policías municipales, sino también federales, el ejército. Entonces, se ha abierto, se ha cambiado la narrativa y se ha reconducido la investigación. En siete años, la Fiscalía General de la República ha desarrollado 19 líneas de investigación. Sin embargo, no hay una concreta. Paralelamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado su investigación, cuyo expediente tiene un millón cien fojas que se distribuyen en mil doscientos cincuenta y cinco tomos con ciento sesenta y cinco anexos. En esta desaparición, tanto expertos de seguridad como periodistas que han investigado este caso, tienen sus propias conclusiones de meses de trabajo en el estado de Guerrero. A mi parecer, y por las investigaciones que hemos realizado, varios coautores de este libro, me parece más que esto va por crimen organizado. Esto sí fue por intereses completamente de estos grupos que se pelean plazas. Me parece que sí esto es muy lamentable de que no se pueda esclarecer bien, teniendo también a los presuntos responsables que se tenga con claridad el por qué. El próximo domingo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de 43 estudiantes de Yotinapa. De más de ochenta detenidos, ninguno da un dato exacto de lo sucedido o dónde se localizan, solo restos encontrados por las autoridades. La Universidad de Innsbruck comunicó que la segunda identificación correspondiente al resto óseo anteriormente descrito pertenece al estudiante normalista Yoshibani Guerrero de la Cruz. El estudio de ADN nuclear que se realizó tiene una concordancia con sus padres, don Margarito y doña Martina, así como sus tres hermanos. En México se han tenido diversas desapariciones masivas, vas a recordarlas del municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que sumaron un total de 265 migrantes localizados en diversas fosas clandestinas. También los 16 desaparecidos del municipio de Chilapa, Guerrero, en 2015, además de las más recientes en Tamaulipas, entre otras. Pues bueno, la realidad es que certeza no hay. No hay la línea de investigación, una de las más fuertes que se están dando y las investigaciones de la Fiscalía General de la República es ir contra los funcionarios y exfuncionarios de la entonces Procuraduría, pero lo que tiene que ver con crimen organizado no se está tocando, Paco, y es ahí donde deberían estar enfocadas investigaciones, porque se tienen Guerreros Unidos, se tienen Rojos, pero todo es ahorita en este momento contra exfuncionarios. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque todavía seguimos pidiendo justicia, todavía, por supuesto, tenemos muchos monumentos, antimonumentos que nos recuerdan la impunidad en este país.